Es que pasa chavales, y es que la historia de Shikimori finalizará esta misma semana. Y sí, la historia de Kawaii Dake compartió una actualización a través de su cuenta oficial de Twitter informando que el capítulo final será publicado el próximo 18 de febrero en Japón. 18 de febrero, es decir, ya. Cabe recordar que desde el mes pasado ya se había informado que la obra estaba en su recta final, por lo que los fanáticos ya estaban preparados para este anuncio. Respecto al anime, cabe señalar que el manga escribe una adaptación al anime noce de 2022. Sin embargo, si el manga original finaliza, significa que las posibilidades de una segunda temporada disminuyen bastante. Esto es debido a que las producciones de anime suelen tener el objetivo de incrementar las ventas de la obra original. Pero esta última termina, entonces se pierde esa intención. Así que por resumiros un poco todo, decir que este sábado 18 de febrero acabará la historia de Shikimori. Así que si queréis saber el final, solamente tenéis que leerlo. Y respecto al anime, pues malas noticias. Es muy probable que no haya segunda temporada. Y si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.